Mira, cerramos el día de mañana con un evento de Zumba, vamos a tener también un programa artístico, ahorita llevamos 635 paquetes ya hechos, listos para repartirse, la meta es llegar a mil, todavía nos falta gente, nos falta apoyos fuertes que van a llegar, nosotros pensamos que sí vamos a rebasar la meta, como siempre nos hemos propuesto, los compañeros del Chatwán y amigos para poder llevar a cabo y hacer feliz más que nada a unos niños que lo pueden necesitar y que sus útiles van a ser una herramienta para el futuro de ellos. Amigo, pues para que siga invitando a la gente que venga a apoyarlos. Sí, como no, mira, tenemos clubes sociales como el Club de Leones, tenemos algunos clubes en Abujoa, y arquitectos, constructores que no se han venido a reportar aquí a este centro de acopio, y nos estamos invitando a través de su programa de No Pasa Nada, para que acudan a apoyar a esos niños que tenemos en las diferentes comunidades y en las colonias de la periferia, ¿no? Creo que nosotros, en una forma social como grupo de Chatwán, estamos emprendiendo pues este centro de acopio para hacerle llegar a esos niños que necesitan de nosotros, de todos los nabujoenses. Gracias. 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 Gracias.